En este vídeo vamos a ver cómo poder trabajar con duplicados y con instancias en Blender. Bueno, entonces vamos a crear un cubo, un objeto cualquiera. Vamos a elegir, por ejemplo, a Monkey, Susan, en vez del cubo. Bien, yo tengo este objeto y lo que voy a hacer ahora es voy a duplicar este objeto. Para duplicar un objeto en Blender es muy simple. Lo único que tienen que hacer es presionar Shift-D y arrastran el objeto hacia el lado que ustedes quieren. Entonces, agarro el monito, Shift-D, duplicamos y lo puedo mover en cualquier dirección. Acá, cuando ustedes lo duplican, pueden elegir el eje en el cual lo quieren mover. Por ejemplo, presiono el eje X y ahora lo voy a mover hacia este lado, hacia el lado derecho. Y de esta forma tengo un duplicado. Esto sería el duplicado, que sería un objeto completamente independiente del objeto original. Ahora, si yo quiero tener una instancia, bueno, la instancia se le conoce en 3D Studio Max. El Maya me parece que también tenía otro nombre, pero más o menos es lo mismo. Para hacer la instancia es con Alt y la tecla D, que es más o menos lo mismo que antes. Con Shift-D teníamos el duplicado, con la instancia es con Alt y la tecla D. Bien, ¿qué diferencia hay entre una instancia y un duplicado? Bueno, básicamente es lo siguiente. Yo agarro el objeto principal, el objeto inicial. Fíjense que lo puedo escalar. No se modifican los demás. Lo puedo rotar. Tampoco se modifican. Y lo puedo mover en cualquier dirección. Tampoco se mueven los demás. Bien, el objeto duplicado es un objeto completamente independiente. No importa lo que yo haga con el objeto principal, no va a afectar para nada al duplicado. La instancia, a diferencia del duplicado, es un objeto que está vinculado al objeto original. Pero, siempre y cuando estemos en modo edición o edit mode. Bien, vamos a entrar en edit mode. Vamos a agarrar uno de los vértices. Lo voy a mover. Y fíjense que el objeto original también está vinculado a este objeto. Hay una relación entre lo que le pasa a uno y lo que le pasa al otro. Pero, recuerden que esta relación es solamente en modo edición. Por ejemplo, yo agarro estos vértices de acá. Les puedo levantar. Esto funciona únicamente en modo edición. ¿Qué pasa si yo agarro este y lo modifico en la escala? Vamos a agarrar la escala. Vamos a elegir escala únicamente en el eje Z. Yo lo deformo así. Vuelvo a este, entro en modo edición. Agarro los mismos vértices y los muevo. Pero, fíjense que sigue la vinculación entre lo que son las geometrías. Pero en modo edición. ¿Ok? Este de acá también lo puedo rotar. Vamos a elegir rotación. Algo así. Y ahora, si yo agarro este y lo muevo. Sigue la vinculación. Pero con la rotación que tenga este objeto en modo objeto. ¿Ok? De esta forma podemos vincular. O mejor dicho, de esta forma podemos trabajar con lo que son las instancias. Es decir, objetos que dependen uno del otro. Pero siempre y cuando estemos en modo edición. Bien. ¿Cómo desvinculo estos objetos? Yo quiero que este sea completamente independiente del objeto original. Bueno, para hacer esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar el objeto que queremos desvincular. Vamos a ir al menú Objeto. Y acá elegimos la opción Relaciones. Elegimos Make Single User. Y acá elegimos Objeto y Datos. Los datos serían lo que sería la parte geométrica de este objeto. Un objeto está formado por lo que sería el objeto en sí. Y también tiene la geometría, que sería esta parte de acá. Esta parte, fíjense que tienen dos nombres distintos. Acá tengo por ejemplo, Susan002. Y acá en la parte de geometría, datos. Las propiedades de datos del objeto. Tiene otro nombre. Es como que se considera esta parte geométrica como algo independiente de este... Esto sería como una especie de slot donde yo pongo objetos geométricos. Y esto de acá serían los objetos que están dentro de ese slot. ¿Ok? Bien. Entonces, si yo quiero desvincular estos dos, entonces tengo que... Tengo que, de alguna forma, separar esta información geométrica de acá. De cada uno de estos dos. Bueno, entonces vamos a ir a Objeto. Elegimos... ¿Dónde era que estaba esto? Relaciones. Make single user. Y acá elegimos Objeto y Datos. ¿Ok? Bien. Si yo hago esto. Ahora, estos dos objetos. Bueno, vamos a agarrar por ejemplo este. Vamos en modo vértice. Y lo puedo mover. Y ahora, fíjense que ya no hay más una vinculación entre estos dos. Bien. Veamos otra opción. Vamos a agarrar este de acá que no está deformado. Presiono Alt D para generar una instancia. ¿Ok? Esto significa que ahora yo puedo agarrar este y lo puedo mover y se modifica este de acá. O también puedo agarrar el objeto original y también se modifica el otro. Como les dije, nosotros podemos separar estos objetos de la siguiente forma. Agarramos el objeto que queremos desvincular. Agarramos el objeto. Vamos a ir Objeto, Relaciones y acá elegimos Make single user. Y tenemos Objeto y Datos. ¿Qué pasa si yo elijo solamente Objeto? Vamos a probar. Fíjense lo siguiente. Agarró este. Relaciones, Make single user, Objeto. Vamos a entrar en Modo edición. Agarró este. Fíjense que todavía sigue la vinculación. Por esto que les decía, es que, digamos, todos los datos serían la parte geométrica de donde están los vértices ubicados en el espacio. Y toda esa parte todavía sigue vinculándose. Por eso es que, por más que haya hecho la desvinculación de lo que sería el objeto en sí, toda la parte geométrica todavía está vinculada. Con lo cual, si queremos desvincular completamente estos dos, vamos a ir a Objeto, Relaciones, Make single user y elegimos Objetos y Datos. En el caso de que tengan materiales, los dos tengan el mismo material, también tenemos la opción de desvincular también lo que es el material. En la tercera opción, Objetos, Datos y Materiales. ¿Ok? En este caso no tenemos materiales, así que vamos a elegir Objetos y Datos. Bien. Elegimos esta opción y ahora sí podemos desvincular estos dos de esta forma. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero volver a linkear estos objetos? De tal forma que vuelvan a ser dependientes de uno solo. Por ejemplo, yo quiero que este, este, sean dependientes de este, sean una instancia de este objeto. Bueno, entonces lo que hago es selecciono estos dos. Por último, selecciono el objeto que va a ser la instancia, digamos. Elijo este por último. Y ahora vamos a ir a Objetos. Elegimos Link Transfer Data o Control-L. Control-L y acá elegimos Linkear Objetos y Datos. ¿Ok? Hago clic acá y ahora vemos que los otros objetos toman la forma de este. Pero recuerden que toman la forma sin considerar lo que le pasó a este en escala global, digamos. Este de acá tiene una escala en Z de 2,273. Este de acá tiene una escala de 1. Este de acá tiene una escala de 1. Con lo cual, únicamente toma lo que le pasó a este en modo Edición. Hay que tener en cuenta eso. Bien. Entonces, ¿para qué me puede servir esto? Bueno. Yo les voy a mostrar un ejemplo que hice. Que básicamente es el siguiente. Yo agarré, por ejemplo, un... A ver, vamos a probar con un toroide. Vamos a Mesh, elegimos Torus. ¿Lo agarré? No, no lo agarré. Vamos a elegir Torus. Super toroide este. Voy a modificarlo un poquito. Voy a borrar todo lo que es la parte de acá abajo. Vamos a agarrar todo este loop. X, Didi Faces. Con L elegimos... Ups. Acá está vinculado todavía en esta parte. Vamos a romper la unión acá. Ahora sí, presiono L. X, Delete Faces. Ahí está. Ahí tengo esto de acá. Y vamos a agarrar estos dos loops. Y los vamos a extruir un poquito hacia abajo con la tecla E. Extruimos en Z. Ahí está. Bien. Yo tengo esto. Y esto lo que hice fue duplicarlo varias veces. Shift D. Duplicamos. Duplico una vez más. Según el eje Y. Y duplico varias veces más. Todo según el eje Y. Vamos a agarrar esto de acá. Shift D. Duplicamos. Ahí está. Y después lo que hice fue agarrar todo esto. Duplicarlo una vez más con Shift D. Esta vez en el eje X. Y me quedaron como si fueran los ojales de lo que es una bota o una zapatilla. Bueno. Después lo que quería hacer es. Bueno. Me di cuenta que el tamaño de los ojales era muy chico. Entonces. En vez de modificar uno por uno. Cada uno de estos objetos. En vez de tener que modificarlos uno a uno. Para que sean un poquito más grandes. Lo que hice fue. Justamente. Hacer lo que sería. Volver a linkearlos. Bueno. Vamos a hacer. Vamos a modificar este. Vamos a agarrar este de acá. Escalamos este un poquito más. Y acá. Lo que haría era. Escalar esto así. Pero esto lo tenía que hacer de forma individual. Bueno. Entonces. Para evitar ese trabajo. Hacerlo uno por uno. Vamos a agarrar todos. Le dijo el objeto que yo quiero que sea el objeto activo. O sea que todos se tomen la forma de ese objeto. Puede ser cualquiera en realidad acá. Porque son todos iguales. Por ejemplo. Vamos a agarrar este para no elegir el primero. Este en el primero. Vamos a agarrar este. Shift. Hago clic. Y fíjense que este tiene un color. Medio naranja. Bueno. Este es el objeto activo. Entonces. Lo que tengo que hacer es. Control L. Elegimos. Linkear objetos y datos. Ok. Y ahora. Si yo modifico este modo edición. Vamos a agarrar. Lo mismo de antes. Vamos a escalar esto un poquito más. Escalamos en. En la dirección que queremos. Y todos los demás también se modifican. Ok. De esta forma me evito tener que trabajar de forma individual con cada uno de estos objetos. Y también. Por más que este de acá por ejemplo. Yo lo haya modificado en modo objeto. Esto es un poquito más grande. Este de acá también. Este de acá también. Por más que tengan este cambio en modo objeto. Cuando trabajo en modo edición. Y yo quiero por ejemplo agarrar. Este loop. Y lo quiero levantar. Fíjense que esos también se van a modificar. Ok. Esto es lo bueno de trabajar con instancias. Bien. Y acá les voy a mostrar el ejemplo en el cual apliqué esto. Que era. Bueno. No hay lo que decía. Lo que estaba haciendo. Pero en la parte de las botas. Fíjense que acá. Vamos a. A ver. Esto es modo rest. Un modo descanso. Aquí está. Y en esta parte de las botas. Fue donde apliqué. Esto de instancias. Fíjense que tengo estos. Estos como ojales. Y los dupliqué varias veces. Los fui acomodando. Para que estén más o menos. Todos al mismo nivel de lo que es la bota. Y luego. Me di cuenta que. Que me quedaron un poquito chicos. Así que. Lo que hice fue hacer. Justamente lo que les mostré recién. Y modificar. Todos al mismo tiempo. Trabajando con instancias. De esa forma. Me ahorré trabajo. De hacerlo uno por uno. De forma individual. Bien. Eso era lo que les quería mostrar. En este video. Cómo trabajar con objetos duplicados. Y con instancias. Ya está la versión 3.5 de Blender. Por si se la quieren bajar. Yo ya la instalé. Y me di cuenta que. Cuando yo. Bueno. Yo terminé de crear esta especie de. De nudo. De cordón. Y en la versión 3.5. Me di cuenta que. Hay algo parecido a esto. Vamos a mostrar esto así. De pasada. Vamos a elegir el. Asset Browser. Y acá en el Asset Browser. Fíjense que ahora. Tenemos geometrías. Tenemos varias cosas. Que podemos agregar. Pero lo que me llamó la atención. Era estos nudos. Que hay por acá. Que. Me pueden servir. Para reemplazar el que hice yo. Pero bueno. Ahí están. Vamos a agarrar. Por ejemplo. Este lo voy a estirar a este lado. Y acá tengo. Este nudo. Que puede servir para mi bota. Botamos. Vamos a ponerlo. De esta forma. Y vamos a traerlo. Para este lado. Bien. Ahí está. Ahí puedo reemplazar. El nudo que hice. Por este. Pero bueno. Hasta acá llegaría este tutorial. Espero que todo esto les sirva a alguien. Y nos estamos viendo próximamente. Con más videos. Eso es todo. Y chau.